Javier Duarte, gobernador del estado de Veracruz, es el cochino más puerco. Al menos, eso hace ver la indagatoria atraída por la Procuraduría General de la República para investigar al mandatario veracruzano por diversos delitos que explican su cuantiosa riqueza, las decenas de empresas que él formó para ganar dinero, para robar, para transar, el haber convertido a sus empleados más cercanos en auténticos cómplices, todo eso lo tiene hundido en el túnel del tiempo, ha caído y no hay salida. El gobierno, no sé si por decisión política, ha decidido no respaldarlo. Es más, el Partido Revolucionario Institucional ha convocado a un juicio a través de la Comisión de Honor de este partido político para tramitar el caso del cochino más puerco. Javier Duarte de Ochoa tiene, ya no digo los días, las horas contadas. Lo que sí le aseguro es que él no va a entregar el mandato el primero de diciembre a su peor enemigo. Lo que sí le aseguro es que él no va a entregar el mismo tiempo. Lo que sí le aseguro es que él no va a entregar el mismo tiempo.